Música Bueno antes que nada, esto no es ni una guerra, ni pelea, ni echar insultos a lo rata. Nada de eso. En este video como ya leyeron en el titulo, hablaremos de Mene Sarlife y yo. Pero exactamente en que? Bueno, es mas o menos, a los comentarios que tanto el recibe como los que yo recibo, hablando especificamente, de que el me copia, o de que yo le copio. Así que quiero aclarar, que no lo odio, no le tengo envidia, no le deseo nada malo. Es mas, en una ocasión dije que yo le tenia gran respeto a este loquendero o youtuber, como ustedes lo quieran llamar, y hasta el dia de hoy, lo sigo respetando y admirando por el trabajo que hace en su canal, en especial por la forma de argumentar en sus videos y a la hora de dar opiniones sobre algo, y pues principalmente eso. De verdad, en serio no quiero que hayan malentendidos con simplemente el titulo del video, ya que ahí mismo muestra como el titulo esta en forma de pregunta, mas no de afirmación, así que amigos, pónganse cómodos, porque esta es, la historia de Mene Sarlife y yo. Que mamadas digo, esto es. Bueno ni se como llamarlo, mas bien aclaremos todo de una vez. Bueno amigos, supongo que ya algunos conocerán a Mene Sarlife, en el caso de que no, pues es un loquendero que principalmente inició subiendo Roblox, bueno y sigue subiendo Roblox, y al parecer hace de vez en cuando contenido de otros temas, tales como, mi opinión sobre que Undertale estará para Nintendo Switch. Mi opinión sobre Baldi's Basic, y bueno contenido así como ese. Sus videos que son mas notorios, tipo, criticas o opiniones, mucha gente que ve ese tipo de videos, que debo decir que a mi de hecho también me lo dijeron cuando paso lo de Android Fuzz, ese tipo de videos, mucha gente cree que uno los hace, para meterse en problemas, o llamar la atención, cuando la realidad puede ser mucho mas que diferente, aquí les aclaro, al momento de que Mene subiera esa critica de Zonek, la cual vuelvo y recalco, esta muy bien argumentada al igual que las demas. Yo por lo menos en mi punto de vista, y digo mi punto de vista porque mucha gente no lo ve así. En mi punto de vista memes hizo ese video con el objetivo de al igual que en muchos otros videos, dar su opinión, su punto de vista frente a las cosas, una, crítica, y ojo porque es muy diferente hacer una crítica a una lluvia de insultos, y pues memes porque lo subió, simple, en la encuesta que hizo en su canal, dio varias opciones, sobre que video subir, y pues ganó el de la critica a Zonek, y que hizo el, pues por lógica subirla porque ganó la encuesta no? Es eso y ya, simplemente el dio varios temas para hacer videos, y el tema mas votado, pues era el que iba a subir, y pues ganó el de Zonek, que mas iba a hacer. Así que, a que quiero llegar con esta parte, pues que no todas las críticas son hechas con esa intención, como de, dar mala imagen a alguien o algo así, simplemente viendo la situación, memes por decirlo así, le abrió los ojos a mucha gente, y al ver que todo era verdad, pues los youtubers grandes, que debo decir que no obvio no son todos, solo que es curioso que gente con mucha cantidad de suscriptores haga este tipo de cosas, tales como Android y Zonek, en vez de decir. Bueno amigos si es todo verdad la caga perdón, era solo entretenimiento y ya nada mas, simplemente quería visitas o sea lo que sea. Pues no, mandan caca a otros canales para que ellos resulten siendo los malos en todo el problema y ya. Así que en parte aclarar eso, porque yo también en una ocasión di una simple opinión y me metí en un problema, cuando yo ni siquiera quería eso, así que es mas o menos eso. Ahora, aclarar lo de que memes me copia a mi y de que yo le copio a el, aunque, no se, pero yo en una época vi que mucha gente me decía que yo me copiaba de memes por lo de los análisis, y pues, es verdad, memes fundó la idea, el dio inició a probablemente un nuevo tipo de vídeos de Roblox para la comunidad, pero, mucha gente lo malinterpreto al no saber como fue que yo empecé a subir ese tipo de vídeos, y déjenme decirles, que los empecé a subir, porque me gustaba mucho la idea de conocer a nuevos usuarios en esta comunidad y de sus características y todo lo similar, y al yo tener la posibilidad de hablar con memes le dije que si me daba el permiso de poder subir ese tipo de vídeos a mi canal, y el con toda amabilidad me lo otorgo, así que por eso empecé la idea, y mucha gente me dice que le copie por eso, cuando hasta en mi primer análisis, dije que me inspire en memes are live, que saque la idea de él, y pues precisamente porque me dio el permiso, y aunque no les pueda mostrar la prueba, porque, ya no lo tengo de amigo en Roblox, que fue en el chat en donde se los podría mostrar, bueno, también añadir que debería pedirle el permiso a memes de poder mostrar las fotos de nuestra conversación, ya que este tema no es algo que se deba tomar a la ligera, y pues por lo menos, hubiera necesitado el permiso de memes para poder mostrárselas, ya que es algo ajeno, y pues eso. E incluso he visto comentarios de gente diciéndome que soy el hermano de memes, pero no sé si lo dirán en sentido de que soy como la copia, o como que nos parecemos tanto en cuanto a vídeos o algo así, que nos consideren hermanos. Y hasta algo que me causó gracia es que decían por ahí, que yo era memes are life, o sea que el que les estaba hablando era el mismísimo memes are life, pero bueno eso es algo troll, ya que como los dos usamos locuendo, nunca sabes si en realidad yo sea otra persona, y memes otra, o seamos la misma persona, pero en parte es algo gracioso eso, pero bueno no como tan insultador, y pues obviamente memes are life es memes are life, y son tics es son tics, somos personas diferentes ahí para aclarar a esos troleadores xd. Otra cosa por aclarar, es que déjenme decirles que ya deje de subir análisis a lo memes are life, por motivos de confusiones y bueno cosas ajenas que espero y les pueda aclarar en un futuro, ya que siento que para decirles esto necesito el permiso de memes, y porque digo permiso, pues amigos como lo mencione, son cosas privadas, entre él y yo, algo que no es para antarlo publicando así como así, en especial que es un tema algo complicado, y pues eso. Ya que no es lo mismo que grabar una conversación de un chat, haciéndole una broma a alguien, que esta situación que les estoy contando, además que en lo personal si yo le hiciera una broma a alguien exponiendo algo así como un chat, hasta después del trole o lo que sea, le preguntaría si me lo deja publicar para no tener problemas. Pero bueno, actualmente yo, trato de subir misterios sobre usuarios, al igual que historias que yo me invento, para simplemente entretenerlos, y si, digo entretenerlos porque algo que yo me invento claramente no puede ser real, a menos que de alguna u otra forma diga algo y pase en el futuro, aunque si llegara a suceder eso ya me estaría cagando del miedo, pero bueno, mi único objetivo en esta comunidad, es que pasen un rato de entretenimiento y terror con mis vídeos, y en parte, perdón por las veces en las que me he equivocado en el canal, porque ha sido tal el punto, que en el vídeo de Supreme Vagón y que hizo sobre mí, memes comentó que se desuscribió de mi canal, y todo por la clase de vídeos que subía, y déjenme decirles que, podría yo responderle tipo, sabes yo subo lo que quiera y cuando quiera así que vete a la verga, pero la verdad es que por más que pudiera responderle así, no quiero y no me entran ni las ganas, precisamente porque en verdad, me di cuenta, que fui perdiendo mi toque en los vídeos por un tiempo, mi originalidad, y pues todo eso, y sé que nadie está obligado a suscribirse a ningún canal, ni mucho menos, pero en verdad me pone triste el saber eso, y pues trato de mejorar, para siempre tratar de ser lo más yo posible en cada vídeo, así que más o menos creo que me entenderán, los misterios son diferentes a los análisis, eso si quiero que quede claro, además que esa idea, como ya muchos saben la de los misterios, fue con la que empecé en este canal, y es con la que quiero seguir creciendo, y pues, como lo dije en un vídeo, la gente que le gusten los retos, las fusiones, los gametlays y todo eso, pues que no se preocupen, porque si lo seguiré subiendo, pero lo que menos quiero, es darles información que no sea cierta, y vuelvo y aclaro, los misterios y eso, si son invento mío, pero principalmente para entretenerlos, y por eso es que en cada vídeo que hago de misterio, dejo en claro en la descripción, que es todo para entretener, y lo que se diga en el vídeo puede que no sea cierto, y digo que puede que no sea real, porque nunca falta que termine siendo como lo dije, o algo por el estilo. En fin. Memes si estás viendo este vídeo, que espero y lo veas, quiero decirte, que espero y sigas siendo como eres, que no te desvies como lo hice yo por un tiempo. Aunque tu forma de ser, y de hacer los vídeos, está más que bien y tú lo sabes, no eres un sigue modas ni nada por el estilo, y eso se nota, en como lo haces y expresas en tus vídeos, entonces, estoy más que seguro que no harás nada que pueda afectar tu canal negativamente, en serio me pareció extraño cuando no te tenía agregado en Roblox, y pues me di en la necesidad de hacer este vídeo, por si llegaran a haber más malentendidos como los mencionados anteriormente, en un futuro. Pero bueno, un abrazo para todos, y nos vemos, en un próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, no es memes are life, no es son tics, eres tú, quien extraña a los tics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!